Con una hexagonal, los deportistas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estrenaron su cancha de voleibol de playa, ubicada en las instalaciones de CEU. En esta justa deportiva, participaron duplas de la UAPJO, Anáhuac, Urse, UNAM, de la Universidad de Morelos y de la Asociación de Voleibol de Oaxaca, donde las primeras en entrar en acción fue la pareja del UNAM y de la UAPJO, quienes dieron un buen espectáculo. La dinámica en este hexagonal consistió en jugar todos contra todos y a los finalistas se les entregó un reconocimiento por el desempeño que tuvieron en este certamen. Esta cancha se utilizó por única ocasión, pero será hasta nuevo aviso cuando el rector de la UAPJO, Eduardo Martínez Elmes, realice el corte de alistón a estas instalaciones nuevas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.